Pues de un lugar mágico a otro, nos vamos a la pedanía del Cubillo, en la localidad conquense de Alcala de la Vega. Esconden un tesoro natural que bien merece la pena visitar. Se trata del Bosque Encantado, una de esas que esconde robles centenarios y encinas milenarias. Acompañado de dos vecinos que conocen bien la zona, Pedro nos la descubre a todos los castellanomanchegos, así que ustedes aprovechen y disfruten del paisaje. Estamos en el término del Cubillo y estamos entrando en la dehesa de los Cornajos. ¿Qué tiene de especial esta zona? Los quejigos que hay, que son muy antiguos, tienen muchos años. Y paisajes, los paisajes maravillosos, como estáis viendo. Carlos, ¿este quejigo cuántos años puede tener? Porque el tamaño es considerable. Pues es muy difícil, porque son árboles de crecimiento muy lento. Pero vamos, centenarios, este y muchos otros que hay. Mira qué cosa más curiosa de las encinas. Esta es una encina bastante joven. Las hojas tienen como espinas, pinchan. Y sin embargo, cuando el árbol alcanza una altura, tienen muy pocas espinas y cuanto más alto ya, ninguna. Se defienden así de la naturaleza, de los animales. Sí, se defienden, sí. Aquí a la izquierda tenemos uno de los quejigos más peculiares de toda esta dehesa. ¿Por qué es peculiar? Pues, dímelo tú mismo. Anda. Este árbol es estética y sentimentalmente tan importante para mí, que incluso me he permitido hacerle un homenaje. ¿Por qué es tan especial para ti este árbol en concreto? Cuando mi hija tenía tres o cuatro años, venía con nosotros y jugaba en este árbol. Decía que había los platos y las cucharas de los gnomos dentro. No solo hay quejigos, también hay encinas que son impresionantes por su tamaño. Sí, estas también tienen un montón de años. Mira, aquí estamos en un paraje que le llamábamos La Irilla. Es un cruce de caminos. Y aquí, pues, se quedaban a veces las personas. Oye, ¿nos vemos en La Irilla? Bueno, pues, es un sitio de referencia. Es un sitio curioso. Bueno, son de las pocas encinas que conozco que dan sombra para poder sentarse debajo. Sí, es que son muy grandes, son inmensas. Ya fíjate, y además hay unas cuantas juntas. Esto es muy agradable. Imagínate en verano aquí, si te sientas aquí un ratito a tomar el fresco, aquí no pasas calor, ni muchísimo menos. Aquí se está divinamente. Carlos, ¿esto es que se está muriendo el árbol? Que se haya roto de esta manera suele ser cuando nieva mucho y entonces se carga con mucho peso de nieve. Y se parte. Y se parte, se raja una parte. ¿Pero esto, el árbol sigue vivo, sigue creciendo? Sí, yo esta la recuerdo siempre así. ¿Esta carrasca, mis nietos la verán como aquella? Ni tus bisnietos tampoco. Seguro que no. Esta carrasca puede tener cuatro o cinco años o más. Tú compara. O sea, no, no, que va, que va. Uy, pues no le hacen falta generaciones para llegar a aquello. Desde este punto se abarca casi la mitad del término municipal. ¿Qué vemos desde aquí? En esta dirección, la dehesa de Quejigos. Enfrente tenemos el pinar y a la izquierda tenemos lo que son las encinas más viejas. Con más de un siglo entre sus ramas, los árboles de este bosque han conocido buena parte de nuestra historia. Ahora, nuestro deber es conservarlo para el disfrute de generaciones futuras. ¡Gracias!